¿Cirley? ¿Terminó la fiesta? Me demoré practicando mi baile. ¿Padre? Reina, me perdí la fiesta por ensayar mis pasos. No, la fiesta está en pleno apogeo, vaya nomás. No te puedo creer. Bendito sea el cielo. Nos vemos. Ellos regresaron, mamá. Ay, sí, mi chiquita. Sí, salieron a la sala agarrados de la mano para que los viera. ¡No! ¿Por qué me cuentas eso? Ay, perdóname, perdóname. Pensé que yo le gustaba. Pero si recién te conoce, dale tiempo. ¿Tiempo? Es el fin, mamá. Regreso con Grace. Eres más bonita. Sí, pero... Pero nada. ¿Acaso te vas a rendir? Se ve que ese chico está con la chica pobre para molestar a su familia. Nosotros también somos pobres. Sí, pero hay un abismo de diferencia. Tú tienes más clase la punta del dedo que esa Grace y toda su familia junta. ¿Tú crees que Nicolás se fije en mí algún día? No solo se va a enamorar. Su abuela te va a rogar para que estés con él. ¿Volvemos a la fiesta? ¡Estás loca! ¿Cómo voy a regresar ahí? No solo vas a volver, sino que vas a regresar más linda que nunca. Una hija mía nunca se rinde. Porque en esta vida... ¿O se esclavo? Vamos, que te maquillé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina